Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones, bendiciones, bendiciones. Radio Natividad es la radio católica del Táchira para el mundo. Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. No dejes de perderte de tus programas favoritos. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone, también se puede escuchar. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. La primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5, verso 4 y siguientes. Dice, pero ustedes, voy a leerlo bien despacio. Primera carta. Dice, pero, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 4. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día de regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen de noche. Los que se emborrachan, se emborrachan de noche. Pero nosotros que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor. Y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros para que ya sea que sigamos despiertos o que nos turmamos en el sueño de la muerte, vivamos juntamente con Él. Por eso, anímense y fortalezcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos ustedes son de la luz y del día. De la luz y del día. Por eso necesitamos estar en esta dimensión de saber que oramos al Señor para que el Señor se manifieste tremendamente a través de ese mensaje que se quiere dar esa noche de la luz. Entonces, que lo contrario de lo que el mundo nos ofrece y el amo de este mundo nos ofrece, entonces las tinieblas nos quieren, en el reino de las tinieblas nos confunde. Por eso, mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, por eso dice, ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Del regreso del Señor, del regreso del Señor, sí, creo que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra fe. Por eso tenemos que estar despiertos, despiertos y escuchando la palabra de Dios para que nosotros podamos tener una experiencia de revelación del Espíritu Santo. Si tú estás en Jesucristo, seguro no tarda en manifestarse el Espíritu Santo. Si usted está un día como hoy, que es el día viernes, y que usted va a ser reverente con los misterios dolorosos, y que usted va a vivir el dolor de nuestro Señor Jesucristo, y que tú vas a meditar despacio, acuérdense que con los labios se proclama y con el corazón se cree. Entonces, que tú ese rosario lo reces con confianza de lo que está transmitiendo, lo que está leyendo, de lo que está meditando, para que ese rosario alcance hasta mil generaciones. Dios mío, Señor, cuántas historias tenemos de lo que ha hecho el rosario, cuántas abuelitas rezando el rosario para que sus nietos gocen de la paz, de la confianza, que puedan experimentar la alegría de decir, aunque pase por quebradas oscuras. Hay una traducción que dice, aunque pase por valle de muerte, no temo ningún mal porque tú estás conmigo, tu vara, tu callado, me inspiran confianza, me sirves a la mesa frente a mis adversarios, rellena mi copa hasta rebosar, rellena mi copa hasta rebosar. Porque si mi alma se llena de Dios, es más fácil orar y perdonar. Por eso necesitamos tener esta experiencia del Señor. Todos ustedes son de la luz y del día. Todos ustedes, los que están escuchando Radio Natividad, son de la luz y del día. Por eso nosotros vamos a estar con la noche de luz, confiadamente en lo que el Señor quiere hacer. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche, ni de la oscuridad. No somos de la noche, ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como nosotros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Sano juicio. A ver, ¿qué es el sano juicio? Le voy a decir qué es el sano juicio, Isidra. El sano juicio. Cuando encontraron al hombre aquel que tenía una legión de demonios y que no lo podían sujetar. Entonces, después, la cosa fue con los cochinos. Los cochinos recibieron los demonios y fue tan tremendo eso que hasta corrieron al Señor. ¿Por qué no? Pero ¿y cómo encontraron al hombre? ¿Cómo lo encontraron? Jerizareno. 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 Vestido. Sentado. Sentado. Y en sano juicio. ¿Por qué? Porque estaba vestido. Porque cuando tenemos la vestidura de la gracia, pues cambia totalmente el aspecto del hombre, de la mujer. Entonces, vestido, sentado y en sano juicio. Por eso necesitamos tener el sano juicio. Vestido, sentado y en sano juicio. Encontrarnos a ese hombre que tenía, que se decía multitud. Esa experiencia que el Señor nos regala de ser liberados de todo lo que la noche de luz, en vez de que se convierta a la noche de luz, para nuestros seres queridos, que puedan tener, y para todas las personas que nosotros de alguna manera tenemos contacto. Entonces, dice, todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Y por eso no debemos dormir como nosotros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Entonces, ustedes acompañando y escuchando Radio Natividad, pero orando para que esa noche sea una noche de visión. Tremendo. Mire, cómo nos congraciamos. Recuerdo siempre, y lo he dicho ya en otras ocasiones, pero a lo mejor haya alguna persona que no me haya oído en este momento, de algo que se hizo, bueno, con los niños, cuando estaban los niños pequeños, porque eso lo suele nacer en los colegios. Celebrar Halloween y lo viste a las niñas de Brujita y a los niños del Diablo y todo eso. Y hay una fiesta muy sonada en los colegios, y aún en los colegios, no solo en las escuelas, sino en los colegios, ¿no? Que deberían de estar siempre, o sea, llevando la luz y la verdad, no llevando, pero cuando no se tiene conocimiento del Señor, pues se anda en todo ese mundo de cosas. Y recuerdo que se hizo esa fiesta y la niña, mi nietecita, fue vestida justamente de bruja. Ay, qué linda la niña y no sé qué, y no sé qué más. Y pasaron unos días después de esa celebración y la niña, recuerdo que entró un momento en una crisis tan fuerte que lloró sin mentira ninguna, más de dos horas, tres horas consecutivas, lloró, lloró, lloraba, pero era una crisis de llanto y no sé qué, y no podíamos, y no podíamos. Y empezamos a orar y a orar y a orar por la niña y todo eso, hasta que llegó el momento en que ella entró en una paz tremenda. ¿Por qué? Las consecuencias de justamente andar buscando tras la oscuridad y las tinieblas y congraciándonos con cosas que nosotros muchos desconocemos, o sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, figúrense, si se caen las familias, y eso que, bueno, mis hijos desde niños han recibido justamente la luz del Señor, pero como no somos, a veces no hay el criterio suficiente para decir, no, pues este día no viene mi niño a clase. Este día no, porque no comulgo con esas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que de verdad nosotros tengamos la luz de Cristo Jesús, que nosotros no seamos instrumentos del mal, que no seamos, no nos vayamos por caminos extraviados de oscuridad y de tinieblas. Por eso, una y otra vez este texto que estamos leyendo, pero también aunado con el texto este de Deuteronomio, nos va a ayudar muchísimo para darnos cuenta cómo nosotros andamos dando paso en la oscuridad y las tinieblas y eso es abominable a los ojos de Dios. Dice, cuando hayan entrado, este es de Deuteronomio 18, 9, cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones, no imiten las horribles costumbres de esas naciones, que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, esas velaciones que van a los brujos y le hacen velaciones porque hay una enfermedad y alguna cosa, entonces los tienden en el piso, les ponen candela, gasolina, no sé qué cosa, o velas o esas cosas, eso se llama una velación, eso no se debe hacer, que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practiquen adivinaciones, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni al encantamiento, ni consulte a los adivinos y a los que invocan los espíritus, ni consulten a los muertos porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas, al Señor le repugnan los que hacen estas cosas, nada de eso de buscar en la oscuridad y en las tinieblas, nada de tener la fe y la confianza puesta en cosas de hechicería, todo esto es santería, cómo nos han invadido en este momento toda esa oscuridad y toda esa tiniebla, por eso les pedimos a las personas que están escuchando este programa, que son personas de oración, que encomienden grande, con mucha fe y mucha confianza, en el Señor esa noche de luz, que es noche para justamente que salga mucha, pero mucha gente que está en la oscuridad y en las tinieblas, porque anda justamente, mi pueblo perece por falta de conocimiento, entonces por eso es necesario que hayan momentos como este para que seamos, la luz entre en la familia, la luz entre en los hogares, la gente se dé cuenta que son caminos de oscuridad y de tiniebla, que eso no le agrada a Dios y que no podemos ser, como nos dice este texto, que es tremendo, dice, y no lo adivinos y a los que invocan los espíritus, ni consulten a muertos, porque al Señor le repugnan lo que hacen estas cosas, y si el Señor Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres, son horribles costumbres, de verdad que es un pecado terrible, el de cuando caemos en el espiritismo, la brujería y la hechicería, estamos faltando al primer mandamiento que nos manda a amar a Dios por encima de todas las cosas, y todo lo que tengamos por encima de Dios, eso es hechicería, brujería y espiritismo. Usted sabe como dice el saludo aquí de la radio, bajo la bendición del Dios de Israel, por eso necesitamos saber que nosotros no podemos ser de la oscuridad, por eso necesitamos tener la confianza y la seguridad que Jesucristo es la luz del mundo, y dice el texto que tú habías anunciado, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, todos ustedes son de la luz y del día, ¿son qué? de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad, por eso no debemos dormir como nosotros, sino mantenernos despiertos en nuestro sano juicio, despiertos, estos días es para estar en oración, mis queridos hermanos, en oración con el rosario, para que esa noche de luz, sea Señor de bendición en la radio, en el Radio Natividad, y sea de bendición para toda nuestra familia, que estén lejos, y que estén bajo la cobertura de Dios. Vamos entonces a un tema musical, y volvemos nuevamente con ustedes. Gracias.